¿La certeza del quórum o no, los aliados van a acompañar? A ver, lo primero que esperamos es que juren los nuevos diputados. Ustedes saben que hay casi 20 diputados que hoy tienen que jurar, así que son representantes del pueblo, de distintas provincias, y constituir y terminar de constituir el cuerpo es muy importante. Y después sesionar, sesionar para darle a la Argentina una ley que resuelva el problema de las jubilaciones mínimas, que resuelva el problema muy serio de deuda que tiene la Argentina, que genere un sistema impositivo un poquito más justo, porque desgraciadamente en estos días se discutieron cosas, pero no se pusieron en valor cosas muy importantes, la devolución del IVA jubilado, una enorme moratoria para las pymes y los comercios, que van además a tener la ventaja y la posibilidad de que los primeros 6 meses recuperan el crédito bancario, vuelven a estar al día con la AFIP y no tienen que pagar, porque lo mismo que le pedimos a los acreedores de la Argentina, le damos a los deudores del Estado argentino. El desafío es volver a poner en marcha la economía, el desafío es recuperar el poder de compra de los jubilados de la mínima, que perdieron 20% durante la gestión del presidente que se fue, y el desafío también es encontrar un sistema impositivo un poquito más justo, donde el que más tiene más paga y el que menos tiene menos paga, por eso también la devolución del IVA a jubilados, a beneficiarios de la UAH, a beneficiarios de programas sociales. Más, la Argentina tiene una presión tributaria hoy sin esta ley de más del 40%, tenemos bienes personales, ingresos brutos, con la suspensión del pacto fiscal, hay pymes de la Argentina que van a pagar más ingresos brutos el año que viene, ¿cómo se pone en marcha la economía así? No, me parece que está mal informado, porque la suspensión del consenso fiscal lo que establece es que no deben seguir bajando, no que pueden aumentar. No, no, me parece que está mal informado, van a seguir pagando lo mismo que pagan hoy y van a tener la ventaja de que el gobierno nacional pone en marcha una reforma muy grande en materia de contribuciones y cargas sociales que le disminuye a todas las pymes la presión impositiva. Creo que en ese tema probablemente pecamos en la velocidad de meter todos los temas, pecamos de por ahí no contar que si hay grandes beneficiarios de este paquete impositivo son precisamente pymes y comercios de la Argentina que representan además el 70% del empleo de la Argentina. ¿Y a los jubilados qué les dicen? ¿Más haber modificaciones al proyecto original? Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay mejora diciembre y enero de emergencia para recuperar a los de la mínima, que son los que perdieron más del 20% del poder de compra. Se pone en marcha el programa de medicamentos en enero, se pone en marcha además un sistema que no solamente va a cuidar a los de la mínima, sino a los jubilados hasta 20.000 pesos. Y lo que tenemos es el desafío de recuperar a quienes más perdieron, a jubilados y jubiladas de la Argentina, que hoy compran un 20% menos de lo que compraban cuando inició el gobierno de Macri. ¿Están abiertos a cambios que existen hoy? Estamos abiertos a que todos aquellos aportes que sirvan para sumar, manteniendo la piedra angular de este programa, de este cambio en el paradigma de distribución del ingreso en la Argentina que representa esta ley, que podamos incorporarlo en la medida en que entendamos que sume y en que los técnicos del gobierno, los funcionarios del gobierno entiendan que son aportes y no obstáculos. ¿Aún durante la sesión, por ejemplo, aún si no se plantean estas modificaciones antes, durante la sesión puede haber alguna modificación? Mire, yo aspiro a que el debate y a que la discusión sea una discusión sana, inteligente, una discusión propositiva. Y no descalificante. La Argentina tiene 60% de inflación, 40% de pobreza, tiene más del 60% de los pibes de menos de 17 años en situación de pobreza, tiene una deuda monumental, debemos lo que vale el país para que la gente entienda y esa es la herencia más dura, más cruda del gobierno de Macri, porque además no es una deuda que vemos en autopistas, en trenes, en infraestructura, es deuda que financió una corrida, que financió fuga de capitales, que financió la tiempa financiera. ¿Está previsto por lo menos Negri o Ritondo le pidieron alguna modificación de algún artículo en especial? Todavía no, quedaron en enviarme algunas propuestas, pero todavía no las enviaron. ¿Pueden productores agropecuarios en lo que tiene que ver con derechos de exportación? ¿Puede haber algún tipo de modificación? ¿O qué les dice usted? Vamos a trabajar, está el Ministro Basterra, vamos a trabajar en darle tranquilidad en materia de, sobre todo de entender que las unidades productivas no son todas iguales, que hay segmentos que producen distintas cantidades y que también, además hay sectores que por distancias, por clima, por cambios en las regiones, requieren un tratamiento distintivo. Gracias. Gracias.